Anunciados con bombos y platillos por el presidente del Comité Organizador, Edi Medina, los Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal 2018 enfrentan la realidad de instalaciones inconclusas, realidad palpable que se percibe en las principales entradas de los municipios Salcedo y Tenares. A pesar de la aprobación de un presupuesto de aproximadamente 1.400 millones de pesos para llevar a cabo los Juegos Deportivos, a la fecha no se puede palpar en obras y logística tal inversión. Cuestionamos a dirigentes locales en relación a la apertura y manifestaron. Realmente para nosotros es algo preocupante, lastimoso, avergonzante que Tenares como municipio, parte de la provincia de Hermanas Mirabal, el municipio que más contribuye al fisco en lo que es esta provincia, esté pasando por este mal momento que está pasando, fruto de una irresponsabilidad del Ministro de Deportes Danilo Díaz con relación a los miembros del Comité Organizador de los Juegos Nacionales Hermanas Mirabal en representación a Tenares. Nosotros hicimos un compromiso, la sociedad civil y los deportistas de Tenares con el Ministro de Deportes, el cual está plasmado en estos documentos que tenemos acá, donde el Ministerio de Deportes se compromete con Tenares en repararle el Polideportivo Bajo Techo William Gilbert con una inversión de 9 millones de pesos. Se invirtieron 2.9 millones, se redujeron 6 millones de pesos. El techado de esta cancha municipal es la obra cumbre de estos Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal para el municipio de Tenares. Aquí se iba a hacer una inversión de 12 millones de pesos, 12 millones de pesos, pero que esta obra iba a estar dentro de lo que es los Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal. La entrada de la ciudad no presenta nada alegórico a los Juegos, las señalizaciones de la calle que demandan conocimiento de los pobladores por el incremento del tránsito vehicular tampoco están presentes. El presupuesto original de los Juegos es de 2.200 millones de pesos, era el presupuesto original. Luego se reduce porque el ministro dice que había que hacer unos Juegos Modestos y la inversión entonces es de 1.400 millones de pesos, el presupuesto final para este mamotreto que ha armado el ministro de Deportes con un grupo de cómplices de la provincia buscando ganarse un par de pesos cada uno. La antorcha ha desfilado por los municipios, han anunciado diversas actividades, pero la realidad al llegar a la sede de los Juegos es otra. A menos de 24 horas de iniciar, la logística es totalmente lenta. Los choferes de la provincia Hermanas Mirabal también denunciaron el mal manejo que se ha dado hasta en el transporte de los atletas. Nos sentimos engañados de la alcaldesa de nuestra provincia, Mecho, Mecho, porque ella nos convocó a tres reuniones a todos los secretarios para que nosotros participáramos en los Juegos Nacionales, donde hoy ya los Juegos Nacionales comienzan mañana y no hay una respuesta para los transportistas de esta provincia. Desde que nosotros éramos participantes, nos reunimos con el encargado de transporte, del deporte, y nos reunimos con ella, donde se dijo que el sector transporte de la provincia de Hermanas Mirabal era lo que iban a acudir al transporte. Hoy se nos dice otra cosa, se nos informa que vienen otras empresas a hacer el trabajo y nosotros nos dejan en el aire. ¿Será que existen intereses marcados para beneficios particulares en los Juegos Nacionales de Hermanas Mirabal? ¿O será que, como en muchos casos, el poder ha primado? Lo cierto es que en la provincia de Hermanas Mirabal, el ambiente no luce festivo para los Juegos que tienen como norte hacer vibrar el país. Y es que apenas horas de iniciar los Juegos Nacionales Deportivos Hermanas Mirabal. Algunos complejos deportivos están inconclusos. Muchos ciudadanos se preguntan, ¿dónde está el presupuesto destinado a los Juegos Nacionales Hermanas Mirabal? ¿Está falta de logística? Para NTN, desde la provincia de Hermanas Mirabal, reportó Joanny Paulino. En cámara, Aneudi Paula.